¿Qué tal amigos de Live Sessions? Gracias por estar aquí, bienvenidos una noche más o tarde o mañana, depende de la hora que estén viendo este video. Espero que estén disfrutando y después de esta entrevista pasen a el set de Carlos Rivera. Bienvenido amigo, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Pues gracias a ti por invitarme, hombre. Ya tenemos por ahí planeado hacerlo, pero bueno, hoy se nos dio y qué bueno estar aquí. Yo muy contento. Bueno, venga, pues porque aquí van a estar todos, todos, todos tienen que estar invitados, todos, carta abierta para todos, nuevos talentos, los DJs reconocidos, productores, top DJs, todos, todos son bienvenidos. Aquí es la cabina abierta y levanten la mano y vamos a ver y organizar para que todos estén aquí, ¿va? Entonces, bueno, Carlitos, Carlos, ¿cómo es tu acercamiento a la escena electrónica? ¿Cómo fue tu amor a la música electrónica? Bueno, empiezo desde niño, con mi familia, escuchando, pues te acuerdo que un tío tenía música de Led Zeppelin, entonces yo de ahí empecé como a fijarme en diferentes sonidos y diferentes, pero recuerdo bien que un día entré a un lugar, una tardeada, todos conocen el lugar aquí que se llama Mike Circus, y pues en la secundaria nos organizamos, fuimos a ese lugar y cuando escuché por primera vez la música House, dije, me quedé enamorado, vi al DJ y dije, wow, yo tengo que estar ahí un día, o sea, como tocaba, ¿no? Y bueno, yo creo que ese fue mi primer acercamiento, pero toda la música que escuchaba mi familia, como que me marcó muchísimo, para yo de alguna manera fijarme realmente en la música, ¿no? El gusto por la música, de ahí desarrollé, creo, que el gusto por la música. Oye, hemos estado hoy en este set que nos estás preparando, veo que hay muchos tracks de tu disquera, también tracks propios, platícame cómo es ese salto de ser DJ nada más, al aventurarte a ser productor y empresario, ¿no? Así es, yo creo que fue como una necesidad, al principio cuando empecé a tocar música, pues de repente tenía yo esa necesidad de tocar mi propio sonido, ¿no? Poco a poco se fue dando, fue progresivo, realmente estudié producción, el acercamiento fue por ahí, entonces dije, güey, yo tengo que hacer mi música y de alguna manera expresar, ¿no? O sea, digo, no me bastó con tocar y expresar la música a través de otra música, de otros DJs, sino de alguna manera fue progresivo, me fue como entrando la necesidad de poder expresar mi música, mi propia música y así fue como de repente me metí a estudiar y dije, wow, pues esto es lo que yo quiero hacer, poco a poco, porque al final creo que hasta ahorita, hasta la fecha, me hacen falta muchas cosas por mejorar, pero creo que, bueno, o sea, es un pasito, ¿no? Después de tocar como DJ, creo que para mí fue como un pasito adelante el hecho de querer expresar mi música a través de mi propia música, ¿no? Es que sí, a todos nos ha pasado que te empiezas a aventurar, que te empiezas a cuestionar qué sigue después de, ¿no? El tocar música de otros productores que admiras es muy valioso, es muy padre y que la gente lo acepte, pero cuando es tu track, cuando tú sabes que te desvelaste, que sabes que estudiaste, sabes que hiciste todo por promover ese track y cuando lo tocas y que la gente te lo grita, esa es una sensación que pues pocos, pocos DJs lo tienen, ¿no? O seleccionados son los DJs que lo llegan a tener esa sensación, a vivirla, ¿no? Sí, justo como lo dices, al final creo que es una satisfacción enorme el hecho de poder tocar tu música y que la gente pues la baile, ¿no? Ya dejamos de un lado que la gente la grite y bueno, si eso sucede, pues obviamente bendecido, pero al final es eso, o sea, que la gente pueda decirte, wow, qué padre track, oye, me acuerdo de ti porque venía en la carretera manejando y puse tu track y me puso de buenas, o sea, eso para mí es como no tiene recompensa, ¿sabes? O sea, es como me escriben de, no sé, de diferentes partes y me dicen, oye, escuché tu track en Spotty o escuché tu track en YouTube y eso para mí es como una recompensa de todo lo que ha costado de alguna manera el tiempo que he estado dedicado a la música. Como lo dijiste hace ratito, toqué hoy, por ejemplo, música de mi sello de Distrito Music y también eso está padrísimo, el hecho de apoyar a gente, ¿no? El hecho de apoyar realmente a la escena mexicana, a la cual pues estoy enfocado, pero bueno, yo como siempre lo he dicho, no estoy peleado con la parte de recibir demos de cualquier parte del mundo. Tengo, por ejemplo, hoy toqué música de un DJ, Basili, de Rusia, ¿no? Este, de Venezuela, me llega gente de Francia, o sea, realmente para mí es como un escaparate el hecho de poder también tocar música de mis artistas, ¿no? Es, digo, aprovecho también tu espacio para poder hacerles saber a todos ustedes que el sello está abierto, ¿no? El sello está abierto para los que realmente quieran mandarme demos y decir, oye, aquí está mi música, ¿cómo la escuchas? El último track, por ejemplo, que escuchaste, que vi que lo bailaste, es de César Guzmán, ¿no? Es un chavito que pues me lo mandó y al final, ¿cómo te gusta? Por supuesto que me gusta, o sea, lo voy a firmar ahorita mismo, ¿no? Sí, 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 no se va, no se va particularmente más. Y este tipo de sorpresas son las que me encantan, ¿no? Saber que hay mucha gente de México que está haciendo cosas increíbles. Sí, desde eso no cabe duda que el talento en México existe, no nada más es en Europa, en Holanda, en España, Estados Unidos, no, no, no. También en México hay mucho material, realmente hay que explotarlo, hay que sacarle ese, exprimirlo, ¿no? Creo yo, pero no es mal plan, tampoco pienses malo, sino poderlo impulsar, que esa es la parte que lamentablemente en disqueras transnacionales importantes, pues no, no nada más dicen, ah, bueno, ¿cuántos seguidores tienes? Y si tienes seguidores te firmo, si no, no me interesa, sino que hoy en día hay disqueras independientes que apoyan a los talentos y realmente de ahí nacen esos artistas, ¿no? Sí, al final, como te decía, o sea, el sello está como enfocado realmente a apoyar la escena electrónica en México, o sea, digamos, en la parte house, porque también he firmado tech house, afro, como lo escuchaste con Jaciel, con Oscar Cone, pero al final es eso, o sea, la parte de tratar de que, en algún momento yo cuando mandaba mi música, yo recuerdo perfectamente que algunos me mandaban a volar, pero hubo un par de disqueras en México que me abrieron las puertas, entonces yo al final reconozco esa parte y digo, bueno, qué bueno que yo puedo hacerlo, y en algún momento, no sé si me reconozco o no, pero en algún momento tal vez puedo decir mi primer track lo firmé con Distrito, ¿no? Entonces para mí es como, bueno, alguna vez, Carlos tuvo una disquera que se llamaba Distrito y ahí fue donde me lanzó, y no sé, pueden llegar al alcance ahora con la parte de la música, puedes llegar a cualquier parte del mundo. Y súper importante es de que también nuestros amigos, los familiares, todos compartan esta música, estos sets, todo nuestro trabajo que hacemos como DJs, como promotores, es parte importante que ustedes también nos apoyen, porque sí, uno da de aquí para afuera, de corazón para afuera, pero también es importante que la gente diga, vamos, vamos todos juntos y vamos a darle, ¿no? Sí, al final es importante que se suscriban a su canal también para que nos den likes y todo el truco, pero también es importante, no, es que es en serio, es lo que platicábamos tras de cámaras, digamos, a ver, no solamente es la parte de que tú tengas tu canal y que trates de apoyarnos, sino también nosotros hacer la labor de poder compartirlo, ¿no? De poder decir, yo igual, aparte de la disquera, digo, bueno, a ver, estamos intentando hacer algo con la disquera, pero eso es un equipo, somos un equipo en donde realmente tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr llegar más allá, ¿no? Ahora con Internet es también un poco más fácil, no es como antes, pero es más fácil que podamos compartir, que podamos realmente hacer que esto crezca en conjunto, ¿no? Exactamente, no nada más sean seleccionados, sean las personas que volvamos a la misma edad, sí, porque tiene tantos mil números de seguidores, eso sí los pelos, ¿no? No, 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 hay mucha gente que va creciendo, van haciendo, o ya son consolidados, pero es súper importante también el empuje, que todos tengamos. Sí, y como lo dices, ahora la parte bien padre que está sucediendo en México es que ya hay muchos artistas, ya hay mucha gente haciendo música, hay mucha gente haciendo sus tracks, mandándolos, sobresaliendo, ya somos, estamos como creando una sinergia en la cual ya hay más comunidad, ¿no? de productores, ya hay, y eso está padrísimo, yo siempre lo he dicho y cada vez que puedo y cuando me entrevistan lo digo, la verdad es que yo sé que la música es para compartir y todo y no es una competencia, pero al final les voy a contar, es algo que si tú estás sacando un track padrísimo y están los charts, a mí me motiva para poder crear un track en el cual digo, güey, yo tengo que estar en un chart, porque estamos haciendo, pero no es como la cuestión de, ah, tengo que hacerlo porque, no sé, por algo de competitividad mala, sino realmente si lo canalizas en la parte de yo tengo que hacer porque quiero ser parte de la escena electrónica mexicana en donde todos estamos creciendo, pues es un granito de arena, ¿no? Exacto, exacto, y es súper importante que no es que vengamos aquí a envidiarnos o a competir, como dices, sino que nos vengamos a apoyar y tú hazme un remix y tú fírmame y yo toco, toco tu rola, toco tu disquera, la represento, represento tu rola, yo toco mi remix, etcétera, ¿no? Hay miles de formas de poder hacer un equipo en México, ¿no? O sea, sobre todo, y digo, sabemos muy bien que tienes en tu disquera venezolanos, colombianos, de Rusia, ahorita que me decías, pues igual, es de una manera compartir esa parte, ¿no? De, hazme un remix y yo te doy esto y vamos a hacer un equipo, ¿no? Aunque no sea mexicano, estas personas de Rusia o de Venezuela, tal vez no sean mexicanos, pero somos un equipo, ¿no? Claro, sí, algo padre que sucedió al principio cuando yo lancé el sello, fue que la verdad es que me apoyaron muchísimo, mucha gente que ahorita está charteando bien cañón y que yo de alguna manera les pedí apoyo y les dije, oye, voy a lanzarlo de la disquera y de repente recibí como muy buena onda de todos, decir, sí, yo te apoyo, yo te hago una remezcla, por ahí me daban tracks originales de ellos y la verdad es que al final para mí fue como un empuje, un empuje bastante positivo, sumó para Distrito, porque al final cuando yo sacaba sus lanzamientos, la disquera tiene cinco meses y los primeros lanzamientos fue, pues, oye, ¿qué onda? Oye, ¿sabes qué? Fulanito, oye, ¿sabes qué? Tengo esta propuesta, me mandaban tracks inmediatamente, me mandaban, oye, necesito que me hagas una remezcla, y fueron los que se posicionaron en los charts, esa música que ellos sacaron y para mí fue como un empuje, lo cual estoy súper agradecido, porque al final éramos mexicanos haciendo música en México y que de alguna manera estábamos posicionados en tracksors, por ejemplo, y que no es nada fácil, o sea, tú ponte a pensar cuántos lanzamientos hay a la semana de gente de todo el mundo y que mexicanos estemos ahí, ahí, es algo bien padre, algo que no se daba antes. Nada más llegan unos pocos. Pues, tenemos la fortuna de llegar algunos pocos, o que llegan algunos pocos, ¿no? Mexicanos, que la verdad es que está padrísimo. Perfecto, amigo. Oye, tus redes sociales para que te manden de la música para la disquera, para que te sigan, tu música, etcétera, cuéntanos. Sí, el correo de la disquera es distritomusiclabel.com, ahí aceptamos demos desde house, techhouse, afro, por ahí hay algunas cosas alternativas que también estamos abiertos a todo. Ese es el correo de la disquera, por si quieren mandarnos demos. Mis cuentas, por ejemplo, en Facebook es carloriviera, en Instagram es carloriviera-ribeira, y bueno, yo creo que ahí me pueden encontrar, pueden estar al día con lo que yo estoy… Bueno, en SoundCloud también tengo la parte de www.soundcloud.com, diagonal distritomusiclabel, y asimismo, diagonal carloriviera, ahí pueden estar como escuchando lo que voy a sacar, y también lo del sello, en YouTube también estamos, ahí estamos ahí como dándole movimiento a toda la… la idea es promocionar el sello y la música, ¿no? La disquera Distrito Music. Distrito Music, sí. Perfecto. Ok, amigos, pues, sigan el canal, la página, el fanpage, Instagram, todas sus redes sociales de Carlos Rivera, de Distrito Music, esténse atentos, todos estos tracks van a verlos por ahí, o van a salir por ahí más o menos, y pues, son una bomba, ya vieron, ya escucharon, y aquí en esta pestaña va a estar el set, por si no lo han visto, denle aquí a la pestaña y los van a mandar directamente al set y a subirle a las bocinas porque esto está sabroso. Así que, por favor, suscríbanse al canal también de Live Sessions, bienvenidos todos, vamos a estar aquí grabando, para todos los que quieran venir a estar con nosotros, bienvenidos, y recuerden que estas cabines están patrocinadas por V-Sound, audio, video y iluminación. Todo lo que necesiten para sus eventos y, pues, a darle. Muchísimas gracias, Carlos, muchas gracias por estar aquí, compartir tu talento, tu música, tu disquera, aquí bienvenido para seguir tocando más de tu música. No, hombre, pues, muchas gracias por la invitación, gracias a todos, la verdad es que espero que les guste, y bueno, ya saben, aquí vamos a andar por aquí dando lata un ratito, gracias por la invitación de nuevo, y yo encantado de venir. Cuídense, amigos, todos viendo, bye, bye.